Conversamos con José Gregorio Silva Bocanei, amigo y profesor en Derecho Administrativo. Hablamos de la situación del Derecho Administrativo en Venezuela y qué significa el Derecho Administrativo. Bienvenido, José Gregorio. Gracias a ti por la invitación, Alberto. Mira, eres la primera persona que invito a este, espero que experimento, pero que no salga bien y yo sé que así será. ¿En qué consiste? Bueno, tú eres profesor universitario, yo he dado algunas clases, no tanto como tú. Y siempre hablamos de la situación jurídica general y, por supuesto, de Venezuela de manera más particular, ¿no? Porque la hemos padecido. Entonces, esto se llama Estado del Derecho. No Estado de Derecho porque incluso hay discusiones de que sí hay o no Estado de Derecho. Entonces, por eso es que la intención es, de una manera, digamos, más dinámica, más cercana, una conversación lo más llana posible en el sentido de que no se convierta en una clase de Derecho, reflexionar, recapacitar sobre qué es el Derecho, cuál es el Estado del Derecho en Venezuela y, más específicamente, en tu área de especialidad académica, que es el Derecho Administrativo. Entonces, para aquellas personas que o están estudiando Derecho o quieren estudiar Derecho o tienen esa afinidad, explícanos qué es el Derecho Administrativo, por qué estudiar Derecho Administrativo. Gracias, comento por mi invitación. Me siento orgulloso de esta invitación e inmerecidamente, como tú acabas de señalar, estreno este espacio que te auguro el mejor de los éxitos. Derecho Administrativo. ¿Qué es el Derecho Administrativo? ¿Por qué estudiar Derecho Administrativo? Derecho Administrativo. Tú sabes que en la universidad, el Derecho Administrativo, para muchas personas, incluso para mí en esa oportunidad, yo vi el Derecho Administrativo como un coco, algo que no quería, sencillamente. Además, yo prometí cuando me gradué que nunca defendí a un traficante, ni a un violador, ni a trabajar con el Estado, ni Derecho Administrativo. Eso me duró, las dos primeras las cumplí toda mi vida. Y la última me duró escasamente seis meses. Y caí en el mundo Derecho Administrativo y nunca más quise salir de él. No he salido de él en prácticamente 30 años. ¿Por qué me gusta el Derecho Administrativo? ¿En qué consiste el Derecho Administrativo? Cuando vemos la historia y vemos lo que sucedía en Europa, en la etapa antes de la Constitución Francesa, la noción de la Constitución Todopoderosa y los súbditos, y a partir de varios movimientos a nivel, en diferentes momentos, diferentes sitios, las cartas leonesas españolas, de la Corte de León, la Carta Magna inglesa, que de una forma u otra empezaron a conocer derecho a las personas que antes se denegaban de manera absoluta, como lo son francesas y americanas, y ese cambio del tratamiento, entender que ya no eres un súbdito, si no eres un ciudadano, y como ciudadano, el Estado no es todopoderoso, tiene límites, está sujeto a ciertas limitaciones. Si te pones a ver en la práctica, el ejercicio del poder pretende imponerse de manera permanente a la fuerza. Por supuesto, en la mayor medida que existe un Estado de Derecho y que el Derecho Administrativo se arraspete, ese poder tiene coto, que la persona le pueda decir al gobernante, basta, no puedes hacerlo, tienes que limitarte. Que un ciudadano común le diga al Estado todopoderoso, lo estás haciendo mal, incáusate. Y en supuesto que el Estado no lo hiciera caso, y que la persona tuviera razón, puede ir a un órgano judicial, y decirle, dígale al Estado que está traspasando sus límites, que tienen límites, y que mi derecho se arraspeta. Y que el derecho colectivo, no está necesariamente, el derecho común y el bienestar general, no está necesariamente por encima de mis derechos. Que tienes que cohesionar, equilibrar ese interés general con mi derecho particular. O sea, me parece que es una herramienta maravillosa, bellísima. Bueno, hay un trabajo excelente que viene de, prácticamente, es una fábula de Jean-Pierre Verne, que es el hurón. El hurón es un indígena canadiense que estudió derecho administrativo y pudo ir a Francia, en esa fábula, ese cuento fabulado, benísimo, a conocer el Consejo de Estado. Y empieza a discutir con Jean-Pierre Verne cuáles eran los límites del poder. Entonces, sí, pero tú puedes, como ciudadano, decirle que el juez le diga, antes de cortar, que la administración corte el árbol, detiene tu hacha, no puedes cortarlo. Y Jean-Pierre Verne le dice, pero mira, no puede hacer eso. Y empecemos a ver esa tibieza del derecho administrativo, del contencioso administrativo francés, que nosotros nunca, desde que instituimos el contencioso administrativo con el acuerdo constitucional desde 1961, nunca hemos tenido ese límite. Porque la parte final del, ahora el 259 de la Constitución, antes del 206, dice que podrá anular, condenar, pero lo más importante, establecer la situación jurídica lesionada por la actividad de la administración, una cláusula abierta en el cual, en todo caso, después de un juicio, el juez le puede decir a la administración, tú lesionaste los derechos de esta manera. Y de esta manera, de esta otra manera, vamos a constablecer los derechos de ese ciudadano. Imagínate, es, para mí, es el paroxismo de reconocimiento de los derechos. Porque estás hablando de los derechos de la persona frente a ese poder, unismo de Estado. No, es interesantísimo. Bueno, nosotros venimos de casas de estudio distinto, tú eres de la central. Yo soy de la Santa María. Gracias, Santa María. Yo soy de la católica de los principios de los años 90, digamos, un momento, los 80 y los principios de los 90, Venezuela, digamos, estuvo cargada de lo que era la idea y el pensamiento del derecho administrativo. Y de verdad que, de los temas que hablaste, da para hablar muchísimo, ¿no? Responsabilidad de Estado, organización de la administración pública, también tiene que ver mucho la idea y la posición del ciudadano frente a lo que es el poder. Yo doy clases, más que todo, no es que sea muy similar, porque tiende a confundirse derecho constitucional con derecho administrativo. Por eso es que, digamos, los profesionales y académicos que aquí han desarrollado el derecho constitucional, lo están haciendo porque sus inicios, digamos, fueron desde el administrativo. Digamos que más detalladamente se estudió fue después, pero se inició por el administrativo. Vemos cómo es la situación del Estado de Derecho y el derecho entre el Estado y el ciudadano. Y yo creo que es necesario recalcar cada vez que se pueda que el sujeto pasivo del derecho constitucional y el derecho administrativo es la administración. Claro, porque piensan que es que, bueno, como la administración es la administración, puede hacer lo que le dé la gana y entonces las prerrogativas de la administración en juicio, lo que son los contratos administrativos, todo es interpretado a favor de la administración cuando es todo lo contrario. Es que la administración debe entrar en el juego con las manos atadas porque ella puede hacer todo. A quien se le limita el poder es a la administración. Entonces vemos, y ya nos estamos acercando a ciertos otros temas que es que ha habido una lectura errada de lo que es el derecho administrativo y el derecho constitucional y el derecho en general, vamos a decirlo en realidad, de quiénes son los que deben estar sometidos del principio de legalidad. ¿Cómo ves tú la idea de cómo ciertas organizaciones, cuando digo la organización del Estado, en sus órganos, su ente, en sus distintas ramas, entienden el derecho administrativo? Mira, es que vea el principio de legalidad, desde el punto de vista teórico, por lo menos el excelente trabajo que yo creo que a nivel mundial es aclamado de Molescaubert, todos los libros de derechos administrativos, los tratados, hablan del principio de legalidad, pero para mí, yo te he leído el principio de legalidad de Molescaubert, el principio de legalidad, de sus implicaciones. Yo lo he podido haber leído más o menos 30 veces, porque además, en cada año que va a dar una nueva clase, lo vuelvo a leer, lo conleo, y cada día le consigo algo distinto, cada lectura le consigo algo nuevo, y una nueva vertiente, o un nuevo análisis. Y el contexto donde se está leyendo, también es distinto. También es distinto. Tú lees el mismo libro de Constitucional, tú lo lees en el año 92, cuando yo estudié Constitucional, lo lees en el 98, en el 2008 y en el 2018, y los mismos textos los vas a dar una lectura totalmente distinta. Y le vas a conseguir una cuestión que no te diste cuenta antes, después le das muchas veces. Oye, pero mira qué interesante este punto, lo has leído 30 veces. Qué interesante este punto. Porque no tenías, a lo mejor, ese contexto que te obligaba a darle esa lectura específica para ese caso concreto. Pero fíjate lo siguiente, hasta qué punto que me habías preguntado. Cuando vemos el principio de legalidad desde el punto de vista abstracto, pero cuando vemos el principio de legalidad en la Venezuela actual, entendemos la importancia del principio de legalidad. Porque cuando todo funciona bien, no le ves nada malo. Pero cuando todo funciona mal, tú ves lo importante institución que tienes en tus manos. Y que es una comenta para ti y para el juez, y para todo el mundo. Mira, administración, tú te vas a guiar por lo que dice la ley, pero no la ley que tú estás escribiendo como gobierno, a través de una ley habilitante o a través de una asamblea nacional que creaste a tal fin, sino la ley que viene del órgano parlamentario, democráticamente electo, que es la que condensa la verdadera decisión popular. Entonces tú entiendes la validez, la fuerza de esa noción porque implica el control del poder y de peso, freno y contrapeso. ¿Cuántos años han pasado desde que dijiste no quiero trabajar con la administración pública o no quiero nada de estudiar que tenga que ver hasta hoy? 1988, estamos hablando de hace 31 años aproximadamente. En 31 años me imagino que has tenido miles de experiencias de anécdotas, tanto favorables como desfavorables, tanto enriquecedoras como... ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en tu fase como profesor de Derecho Administrativo? O sea, experiencia con alumnos o de excepciones, o sea, ¿qué te ha marcado? En las distintas fases, en las distintas fases. Dando clases de los 31 años de ejercicio, tengo ya aproximadamente 25 años dando clases. 25 años, tanto en pre como en post, te imaginarás el elenco de alumnos que he tenido. Pero, por ejemplo, hace dos años tuve un alumno que me marcó por lo brillante que era ese muchacho, por lo entendido que ese muchacho, cuando tú planteas una tormenta de ideas y planteas el tema para discutirlo en clases, el muchacho se lo explica de mejor manera que lo que tú mismo hubieses explicado. Tú dices, este país tiene futuro. Siempre te consigues una o dos personas excelentes, pero este muchacho me marcó porque este muchacho y después me doy cuenta de lo que hacía. ¿Y qué te molesta de un estudiante? ¿Qué te molesta de un estudiante? En la actualidad veo, no puedo decir todo porque si no yo hubiese abandonado la docencia, cuestión que me enorgullece, me motiva, pero si hubiese visto la decida que consiguen algunos, generalizada, quizás hubiese dejado a la clase. Yo te digo, y claro, yo no soy el entrevistado aquí, el que ha conversado, pero tomo tu respuesta. Una cosa que yo no soportaría, a pesar de que tengan incluso buenas notas, porque creen que la buena notas es repetir lo que está allí. Y tú te consigues profesores que su trabajo es como que lo que ellos dicen es automáticamente una orden que tienen que aprenderse la memoria y entonces no fomentas el pensamiento crítico. Entonces, te consigues esas personas que son simplemente seguidores de lo que alguien dice y hay profesores que creen que eso también es la docencia y a veces que me ha tocado reclamarle a alumnos que no son míos sino que soy alumno profesor invitado, yo les digo, mira, tienen que poner al profesor a pasar trabajo, tienen que ponerlo a estudiar más de lo que, porque preparar una clase no es cosa menor, y me he conseguido personas que incluso contraviniendo ideas personales, etcétera, han preparado una idea de discurso que uno dice, mira, se merece incluso mejor nota que aquel que recita claramente y eso es lo que yo quiero, digamos, promover en las clases. La tormenta idea que tú llegues y puedas plantear un tema a la discusión, a la vez del debate y que ellos lo continúen. Además, yo siempre lo he dicho en los 25 años que tengo dando clases, yo aprendo cada año algo de los muchachos. Una pregunta o una intervención no lo he visto a ese punto de vista. Qué interesante, aunque la persona piensa que es una pregunta sí, tonta y relevante. Te da una nueva, oye, qué interesante esa visión no lo he visto a ese punto de vista. No lo aprendes. En pregrado son muchachos mucho más buenos que nosotros. Sí, por supuesto la situación país que le ha tocado vivir es distinta y la aproximación hacia la idea de autoridad administrativa también es distinta. ¿Consigues alguna diferencia del interés de esto ahorita que hace 10 años, que hace 15, hace 20 y cómo los percibes? Ahorita lo consigo más interesado que hace quizás 20 años, 15 años. Ahorita cuando también quizás la experiencia dando clases, hacer las primeras clases de motivación. Puede ser que no te guste el derecho administrativo, pero entiende que es útil y por qué es útil. Tú vas a ser comerciante, a lo mejor nunca en tu vida vas a ejercer el derecho, pero si no comerciante tienes ningún grupo en el Estado, tiene un interés o tú vas a ejercer civil, pero tu cliente te va a decir un cliente muy bueno quiero que atiendas esto o por lo menos que lo supervise. Busca la forma que el muchacho vea que el derecho administrativo es útil y me pasó hace escasamente tres semanas, estamos dando plases en la central y se plantea el tema este de las elecciones y uno muchacho me pregunta ¿y qué pasaría si me hace una pregunta concreta? Me estás haciendo una pregunta de lo que está sucediendo en el país ahora. No es el punto de vista del derecho administrativo, pero es una pregunta del derecho administrativo. Es cómo hago para controlar al Estado en este punto. ¿Te interesa entonces el derecho administrativo? Tiene utilidad el derecho administrativo. Entonces eso es lo que uno quizás busca a los muchachos de incentivo. Por eso te digo que ahorita, da la circunstancia que está pasando, quizás ahorita, o sea, consigues personas que quizás tú pareciera que no tienen interés, pero consigues personas más interesadas que hace 20 años porque hace 20 años había una normalidad entre comillas porque el Estado siempre ha tendido a abusar, pero había menos interés que todo el mundo esté interesado en lo que va a pasar, cómo va a pasar, cómo se controla, cómo salgo esto, cómo hacemos esto. Entonces quizás hay un nuevo interés nuevamente del derecho constitucional y del derecho administrativo. Sabes que uno lee muchas cosas y ve muchas cosas y la ventaja de internet te hace. Tú llegaste, por supuesto, nunca lo he planteado y ahorita que tú eres, digamos, en esa línea administrativa, te lo pregunto, tú llegaste a ver una entrevista que le hicieron a este señor que es cantante español, ¿cómo se llama? Iglesias. A Julio Iglesias. Julio Iglesias, resulta que le preguntan en un acto, él terminaba de cantar, entonces le decían, ¿para ustedes qué es lo más importante? Creo que era en España en el momento actual, él dice, el derecho administrativo. Si no lo había visto, búscalo, porque verás interesante, ahorita lo buscamos para que veas, para que veas cómo, el caso, digamos, la España que pasó desde los años 78 en adelante actualmente, es más, provoca verla ahorita cómo chocaría o cómo compaginamos lo que pasó en esa época ahorita, vemos que España está pasando momentos que hay que rescatar ciertas ideas de lo que es el derecho como control del poder y no simplemente repetir lo que está allá y hemos aprendido mucho de España, hemos aprendido mucho de Francia, siempre son bienvenidas las lecturas de Francia, quien en derecho administrativo no conoce la historia del blanco, de la red blanco, Agnes, se llamaba la muchacha, Agnes Blanco, mucha gente estará viendo el video y no entiende quién era Agnes Blanco, hay que aprendérselo y ya que abrimos así, ¿qué lecturas, autores, temas, recomiendas tanto nacionales como extranjeros en materia de derecho administrativo? Mira, estamos en las lecturas generales, los tratados, quiero comenzar con lo propio, yo aquí estaba viendo ahorita a José Araujo Juárez, profesor José Araujo Juárez, tiene dos tratados, o mejor dicho, un tratado y un manual, el tratado es excelente, yo siempre le digo a la gente, ya lamentablemente está agotado por la situación para ir a editarlo por historias paredes, ha dicho que es muy costoso, pero quien se pueda hacer ese libro se está haciendo de una joya, porque además el profesor José Araujo Juárez tiene la particularidad de que es, compila todo lo que se ha escrito sobre un punto condensado de una manera tal que en un pedazo tienes todos los autores que eran escritos sobre el tema identificados y si quieres ahondar pues a otras fuentes. Jamás comparado conversar con él, pero además hay manera que es, lamentablemente lo tenemos ahorita en Venezuela, pero la verdad que es, nos verá, nos verá y lo vamos a entrevistar aunque sea a distancia, ojalá, saludos, profesor, el tratado de Rubécarías, eso en materia general, nacional, tenemos el tratado de derechos administrativos de la ciencia y tomar como Fernández, quizás lo más actualizado, tenemos otros menos actualizados como puede ser Maringhoff, argentino, pero yo siempre le digo a la gente, porque por ejemplo si tú estudias derecho administrativo por los autores españoles, vas a ver derecho administrativo de otra perspectiva de fraternalidad, empezando la constitución es distinta de uno a otro y de ahí aguas abajo todo distinto, entonces tú te vas a hacer una visión por ejemplo de lo que implica la autotutela y le das una definición distinta a la que tenemos en Venezuela, entonces si tú eres jenzolano, estudia por cualquier libro pero busca también la doctrina nacional que te lo va a adaptar a lo que nosotros entendemos por cada una de estas instituciones. Bueno, el amparo, el amparo en España es totalmente distinto a nuestra noción completa de amparo. Y eso que nuestras leyes por lo general han sido malas copias de las españolas, pero me acuerdo cuando vino, no me acuerdo si fue Luciano Parejo Alfonso o el mismo Gacente, una jornada de brubecaría que nosotros criticamos que nuestra ley de procedimiento administrativo era una mala copia de la ley española y él en esa conferencia criticó que su ley de derecho administrativo era una mala copia de la francesa, entonces nuestra era una mala copia y una mala copia. No puede salir, dos malos no van, uno bueno aquí en este caso. O no necesariamente lo van. Mira, estábamos hablando de autores nacionales, extranjeros, ah perdón, y después viene los autores al tema concreto. Yo veo aquí bastante obras colectivas y yo soy fanático de las obras colectivas. Con las obras colectivas voy a conseguir la respuesta en pocas páginas al tema que estoy buscando. Entonces ahorita tenemos, ha mermado, pero tenemos un excelente trabajo de Antonio Silva Aranguren tratando de hacer, compilar obras colectivas en digital o en papel. El trabajo que hacía nuestro amigo en común Alejandro Canónico con esas jornadas en Margarita que nada más recibir, creo que fue uno de los primeros que no había terminado el evento y ya todo el mundo tenía en las manos la obra, Eso era en Venezuela la primera vez que se daba. En la jornada de Rubécaría ellos sacaban la versión alfa y la beta. Cuando tú ibas te escribían la jornada el día de la jornada del evento te dan un material que era con las ponencias internacionales y después a los dos meses salía el segundo tomo que era la contestación de los venezolanos a esas ponencias internacionales. Excelente, de verdad que recuperaremos eso y eso nos lleva a la próxima reflexión según tu criterio personal ¿Cuál es el estado del derecho administrativo en Venezuela y cuál sería tu propuesta para su optimización? El derecho administrativo en Venezuela existe se escuta primero lo tenemos en las normas segundo vemos como en ciertas administraciones quizás no es lo común pero ciertas administraciones cumplen con la normativa propia del derecho administrativo otras instituciones principalmente cuando es poder nacional son más unedadas si vas a aceptar ese control el derecho administrativo en Venezuela actual el problema que tiene no es el derecho administrativo es el control judicial de ese derecho administrativo que lamentablemente lo dicen las obras de Canova y Francisco de Juan de la Orellana de Chavero de Francisco Delgado de cómo se ha secuestrado ese derecho el contencioso administrativo dentro del derecho administrativo en consecuencia si no tengo control tampoco tengo un desarrollo práctico de derecho administrativo eficiente lamentablemente estamos en esa posición sin embargo como te digo ciertas instituciones si se adaptan a lo que es derecho administrativo pero cuando vamos a la universidad y conseguimos un muchacho como que te comenté de este que se ve el interés y muchachos que viven en la guayra y van a su clase todos los días profesores que pese a la vicisitud te sale mucho más costoso ir a la universidad de la clase que lo que cobras pero sigues haciendo si tenemos futuro tenemos esperanza tenemos posibilidad de estar en gérmenes si no es por nosotros tenemos ese gérmenes esos muchachos que se están formando que se están formando en base a los principios del derecho y por lo tanto es más fácil que ellos lo rescaten porque saben que es lo que deben de esta mano o sea no son esos muchachos basados en la jurisprudencia sino aquel muchacho que sabe conoce el principio que esto es aplicar en su oportunidad bien sea como litigante bien sea como decisor o bien sea como asesor o como administrador o por lo menos que le diga o que le diga a su jefe en la administración lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo mal por lo menos ser crítico ser crítico bueno José Gregorio yo te digo una cosa con esas palabras que tú dijiste que las cuales me identifico totalmente porque incluso en momentos tan asiagos como los que estamos pasando ahorita yo cada vez me estoy enamorando más del derecho soy enamorado del derecho en su contexto general el derecho no es repetir como logro lo que hay en una en un órgano de difusión oficial como lo es la Gaceta Oficial muchas veces lo que puede es más últimamente lo que ha aparecido publicado en la Gaceta Oficial es todo menos derecho tal cual pero creo que no fue totalmente desacertado que de manera rápida viniéramos aquí a conversar y que seas la primera de las personas de muchas es más esta es tu casa cada vez que tengas un tema lo iremos desarrollando muchas gracias nuevamente por asistir aquí y estamos en contacto síganos las direcciones están y bienvenidos a ustedes para plantear cualquier tema chao gracias gracias